¿Cómo te llamas? Az, si por favor Az, Gusti, Bill, Franks y Neo Y el gran joven obviamente nada ¡Una hit de vieja! El del atleta más grande Mira como rico y encima lo complico No podes rapear conmigo Yo encima te simplifico ¿Qué pasa con este chanchito? El gordo mamut Y acá está su hermanito No podes con este estilo Te arraso Vos vas para abajo con el fracazo ¿Qué pasa vos? Vos sos un gordo chancho No te acerque que me va a dar un tetazo Pero bueno Sabes que tengo alabanza No podes conmigo oler toda mi fragancia ¿Qué pasa siente? Todas las fragancias Fue a cuestión de peso y rompió la balanza ¡Cambio! Yo La verdad vengo a explotar invasión Rapper Necila a tu vieja que te alcance la comida El tupper Te lo digo wechina Acá no presento quejas Dejo de burlar de todo Pero al fin y al cabo Soy el mejor y se expresa La verdad que en esto yo Vos para ganarme A mi mejor reza Sabes que vengo sintiendo el ritmo La verdad yo te negoí La verdad que vengo haciendo Acá unismo Chupale la chita lo que hizo Ayer comienza conmigo ¡Cambio! Yo 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 Puedo pegarle Puedo pegarla Tú que sabes que te va para atrás Porque este pibe es muy sabia Tú que sabes que no va a ganar Ey ¿Me entendés? Por eso te voy a pegar Te doy Un tentazo pero mi acote te duele el más ¡Ohhh! ¡Ohhh! Ya sabes que Va para arriba Solamente A este pibe ñapalo que yo le gasto saliva Me gasto con vos ñapalo Me gasto con vos ñapalo ¿Con vos? ¿Pa qué gastarme? Si todo el nivel me da asco ¡Ohhh! ¡Ohhh! Tú que sabes que no gasto esa tiba O tú Por acá donde vas para abajo Que conviste esta bebo y para arriba ¡Ohhh! ¡Ohhh! Tú que sabes que yo así lo interpreto Este pibe tan en carencia de talento y caro ¡Ohhh! 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhh! 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 Porque yo vengo acá pero tranquilo lo arraso Puede ser que acá todos los putos me hacen caso Yo vengo tranquilo y a todos yo los arraso Bardeándolo algo, veciendo que bueno tener mejor perfazo Pero tranquilo lo hago puto y yo lo ejecuto Me pego bien tranquilo acá, puedo tirar felices para cualquiera Y no me importa nada, yo lo vengo y lo hago tranquilo Lo aniquero pute, come y quédate tranquilo Aunque no importa, yo la sigo y la tiro Puede ser que yo a estos putitos yo los atino ¿Por qué te aceleras tanto al improvisar? Si sabes que de todo modo acá yo soy el que va a ganar Ok, me voy a hacer fustai Puta vez no saben lo que es hacer Mira como en este momento te vengo a demostrar tu talento Una réplica de vos, no me lo creo Yo he visto mucho gordo más feo que vos Tengo a vos, nadie me puede marar Tengo destino que de metal, vos no me podés parar Acá soy el mejor de mi barrio Y a vos viste junto, no sé qué sos Aseguro el pelo tuvo que el palo le clavaron allá en el O.D. Se me va la rima pero en este momento te puedo decir Que estoy bien arriba de todos los raperos Que nadie me puede parar porque mira Quiero que toda la gente me diga que sí, es un gordo letal ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!